Arrancamos con un audio, ¿les parece? Ah, bueno. Ah, temprano. Arrancamos ya. ¿Liviano? Así como... No, no, no. Vamos a escuchar al presidente de la nación, que fue a Europa para contarle a Pedro Sánchez que en Argentina hay gas, algo que podría haber hecho con un Zoom. Llevó más periodistas que funcionarios y eligió tierras europeas, ¿no? Para anunciar su candidatura presidencial para el año 2023. En medio de un contexto de situación social, económica y fundamentalmente política interna. En una entrevista que dio para la televisión española. Vamos a escucharla. ¿Se ve usted con fuerzas no solo de terminar su mandato, sino de presentarse a la reelección en 2023? Sí, sí, absolutamente con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie. Y la voy a poner de pie. Entiendo que ha dicho más o menos que sí. Definitivamente. Definitivamente. Si hay algo que no nos pasa a los peronistas es que nunca nos damos por vencidos. Nos mataron mil veces, nos persiguieron, nos desaparecieron, nos derrocaron una y otra vez. Nosotros no sabemos de qué se trata eso de bajar los brazos. Muy bien. Bueno, me parece la novedad más importante. Tiene que ver con esto. Después dio otras entrevistas. Dio muchas entrevistas. Entre la cantidad de periodistas que llevó al viaje, más la cantidad de entrevistas, uno podría inferir, y teniendo en cuenta que la agenda era una agenda bastante reducida, se reunió con Pedro Sánchez, y después se reunió con el rey de España, Felipe, uno podría inferir que hizo el viaje para hablar con periodistas, digamos. Bueno, a priori, casi, casi, podríamos decirles que es lo que les llevó la mayor cantidad de tiempo, y anunciando lo que está en su derecho, ¿no? Hay que decirlo también, ¿no? Yo no conozco a nadie que siendo presidente quiera dejar de ser presidente, o que tenga la posibilidad de renunciar a la posibilidad de seguir ejerciendo la presidencia. Bueno, conozco uno, ¿no?, que fue Néstor Kirchner, ¿no?, que en el año 2007, cuando estaban dadas las condiciones para que él pueda ser reelecto, él decidió no seguir en el cargo, y pensó que otra persona, en este caso Cristina Fernández, estaba en mejores condiciones de continuar el proyecto político que le encabezaba, ¿no? Pero también es cierto que era un proyecto político que le encabezaba, que era colectivo, que había generado todo un movimiento como fue los primeros cuatro años del kirchnerismo, ¿no? Acá no estamos ante una situación similar, no existe, para mí, ¿no?, esta es mi observación, para mí no existe el albertismo, el albertismo son los funcionarios que tiene Alberto a tiro de la pizera, digamos. Bueno, va a hacer una reunión social, y se ponen a conversar de política, y levanta la mano uno diciendo, yo soy albertista, ¿no? A mí no me pasó, me parece un escenario bastante distópico que suceda eso. Debe existir, ¿eh? Debe haber uno, dos, diez, veinte, mil, no sé, personas que levantan la mano en las reuniones y dicen, a mí me sintetiza el liderazgo político de Alberto Fernández, digamos. Para mí, para la Argentina, el proyecto político viable es el que encarna a Alberto Fernández. Pero, así como están las cosas. Adrián, después volvemos a escuchar, hay otros audios también, ¿no? Sí, no, bueno, lo habíamos anticipado, ¿no? Uno de los objetivos de este viaje era, a distancia, enviar mensajes a la Argentina, sobre la interna, digamos, la discusión interna, el debate, el frente de todos. Hay otra definición, la verbalizo yo porque no hay audio, por lo menos no se ha difundido el audio, de la entrevista que dio con el país, con Carlos Cue, donde marca, Carlos Cue es un periodista español que conoce mucho a la Argentina, te diría que es de los periodistas del sistema periodístico español que más conoce la Argentina, fue corresponsal en nuestro país. Bueno, en esa entrevista marca diferencias con Cristina, a modo de respuesta, digamos, planteando que Cristina, lo plantea Alberto Fernández, que Cristina tiene una mirada parcial de la realidad, que no contempla el hecho de que cursa una pandemia, ¿no? Que el mundo cursa una pandemia. Yo no tengo recuerdos de una respuesta directa de este tono, de este tipo, tal vez la hay, ¿eh? No tengo yo recuerdo de una alusión directa a Cristina en una respuesta de Alberto Fernández, y ahí hay también una novedad que si se suma a las declaraciones que viene haciendo Martín Guzmán, ayer Martín Guzmán también se diferenció, para mí la frase más contundente del día de ayer no fue la del presidente, sino la de Guzmán, en un ámbito, otra vez frente a empresarios, en la AMCHAM, después permitime hacer un párrafo respecto a la influencia que viene teniendo en el debate público distintas organizaciones de Estados Unidos, porque también habló el embajador de Estados Unidos defendiendo a Guzmán, esto es algo que es muy común en América Latina y no era nada común en Argentina, esto de que organizaciones de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos, se involucran en el debate público doméstico, digamos, de política doméstica, esto es una novedad a seguir con mucha atención, porque ya hemos visto lo que pasó en América Latina con este tipo de desarrollos. Pero bueno, más allá de esta postilla, ¿qué dijo ayer Guzmán? Guzmán habló de un lado y del otro, criticó lo que ocurrió en los gobiernos de un lado y del otro. Si vos seguís la secuencia de su declaración, cuando Guzmán habla de un lado y del otro, se refiere al macrismo, al gobierno de Macri y al gobierno de Cristina. Con lo cual me parece que se empieza a gestar la narrativa de la reelección, del intento de reelección de Alberto, que es transitar por la ancha avenida del medio. Es decir, en un país como la Argentina, donde las posiciones políticas son contundentes, de las mayorías, ¿no? Plantear que se está equidistante de un lado y del otro, como lo planteó... Estoy citando textual las palabras que usó ayer Guzmán. Si vos sos equidistante de un lado y del otro, entonces estás en la ancha avenida del medio, o en la bicisenda del medio. Para mí en el medio no hay una ancha avenida, hay una bicisenda muy cortita... Un carri chiquito. ...que no tiene, y que no tiene aparte mucho atractivo... Se ha verificado que no tiene atractivo electoral. No tiene atractivo... Hasta acá no tuvo atractivo electoral. Suma un grupito de votos que puede definir una elección... Lo pedís, lo tenés. Vamos a escuchar a Martín Guzmán, ayer en la reunión de la Cámara de Comercio Argentina-Americana. Cuidado que hoy lo que vemos en el debate público no es solamente diferencias dentro de las posiciones de las distintas partes de la coalición de gobierno. Vemos profundas diferencias también en los distintos frentes políticos sobre cosas que ya se hicieron y no funcionaron. Cuando uno dice, bueno, yo voy a poder resolver el tema fiscal de golpe, y además voy a bajar impuestos. ¿Qué estamos diciendo? ¿Es eso serio? ¿Puede la Argentina realmente ir por ahí? Pongámoslo en papel, veamos a ver qué significa esto, dónde voy a hacer y qué voy a hacer. Bueno, hay una parte, ¿no?, de esto que yo mencionaba de Guzmán marcando diferencias. Con el macrismo, en otro momento volvió a marcar diferencias con la política de Cristina, cuando dijo que había inconsistencias en la política de Cristina, en la política del gobierno de Cristina. Agri, estaba haciendo memoria recién, siempre que habló, así que la mencionó directamente a la vicepresidenta, Alberto Fernández fue, pero más sobre todo al comienzo de la gestión, cuando hablaba de cómo se había recuperado la amistad, cómo se había recuperado el acercamiento y demás. Claro, por eso yo decía, no recordaba una respuesta crítica, digamos, marcando diferencias. Por eso, pero me parece que la narrativa de lo que sería la eventual campaña de la reelección de Alberto, que virtualmente se lanzó ayer desde España, también hay un dato político ahí, ¿no? No es porque no haya aludido antes a su reelección, sino porque la confirmó. Su intento o su idea de ir por la reelección. Bueno, me parece que la narrativa va a hacer mostrarse equidistante, el problema es que se muestra equidistancia de un socio de la coalición de gobierno, que a la sazón es el socio que más votos aportó para que Alberto Fernández fuese presidente. Ahí hay un problema político. ¿Cómo se va a resolver ese problema político? Bueno, ahí está el misterio de toda esta historia. Porque me parece que las cartas empiezan a bajar sobre el paño, digamos, ¿no? Entonces, empiezas a ver el juego, empiezas a intuir qué tiene uno, qué tiene otro, a dónde apunta uno, a dónde apunta otro. Muy escolacero mi... Perdón, ¿eh? Sí, pero digo, me parece que empieza a mostrarse el juego de cada uno y también la narrativa. Cuando Guzmán, insisto, habla de un lado y del otro, está hablando de una posición equidistante de dos políticas anteriores a la suya. Obviamente, naturalmente, la diferenciación con Macri va de suyo, que es un gobierno que surge de la oposición, es una coalición de gobierno que surge de la oposición a Macri. Ahora, la diferenciación con el gobierno de Cristina es una novedad. No porque no haya ocurrido antes, sino que se haya hecho mucho en off, digamos, ¿no? Esa diferenciación, y en la práctica. En la práctica estamos viendo que hay una diferenciación de la política económica actual respecto a la política de Cristina. Es lo que marcó Cristina el viernes pasado también. ¿No? Dijo, bueno, nosotros teníamos una idea de la gestión económica, valorizando el consumo como motor de la economía, y hoy hay una valorización de las exportaciones con una consecuencia que es salarios bajos. Bien, y lo que anunció en España, en la entrevista que dio en el diario El País, que lamentablemente no hay una versión en video o en audio como para poder escuchar, donde claramente hay un proyecto pensado en la exportación, en que la Argentina se provea de dólares, no solo para dar una estabilidad interna, sino para mejorar su capacidad de repago de la deuda de Mauricio Macri, deuda que quedó absolutamente impune e inmune, hay que decir, los juicios contra Cristina y contra los funcionarios del gobierno de Cristina siguen todos en pie, que, me refiero más allá de las apelaciones... Sí, y revitalizados, ¿eh? Y revitalizados, y además con algún escenario que nosotros definimos acá hace semanas, con la Corte Suprema de Composición Corporativa, que está esperando a Cristina y al kirchnerismo con el cuchillo y el tenedor, ¿no? Bueno, mirá, el fiscal, la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, que como todos los fiscales que atienden y los magistrados que atienden en Comodoro Pi, todas las mañanas ponen el dedo en la ventana y ven para dónde va el viento, percibe que hay un viento favorable a sostener y profundizar la persecución contra Cristina, y de hecho pidió que se revoquen los sobreseguimientos en la causa de Otesur, y que se haga el juicio oral. Esto pasó ahora, cuando vemos que, incluso desde la coalición de gobierno, se desmarcan de Cristina. Entonces, no es algo del pasado o es algo del futuro, es algo del presente. Es una consecuencia de todo este debate interno, sigo usando la palabra debate porque es la que se instituyó como término, bueno, de este debate interno, una de las consecuencias es que hay un fiscal que puso el dedo en el viento, dijo, uy, va para allá, va para allá, y entonces pidió que se reactive, que se revoque. Un párrafo, claramente, más allá de las buenas noticias para los funcionarios del gobierno de Cristina, perseguidos durante su gobierno y luego durante el gobierno de Mauricio Macri, esas son todas medidas que pueden ser revertibles con la composición del actual Corte Suprema de Justicia, porque, como bien decimos, y ya nos cansamos de decir, y no lo decimos más, pero estaría bueno repetirlo, todo el dispositivo de persecución de opositores, todo el dispositivo al servicio del poder corporativo, como se vio claramente, y también lo relató con mucha precisión Cristina, en la aplicación del decreto 690, que regulaba las telecomunicaciones, ese dispositivo está absolutamente intacto. Y todos los, ¿me permitís una expresión de lunfardo? Dale, los chamulleros de la correlación de fuerzas, que existen la correlación de fuerzas, son los chamulleros, porque la correlación de fuerzas, obviamente, quizás no te permite para, no sé, para reformar la Constitución, porque necesitabas dos tercios de una Asamblea Legislativa, no te permite nacionalizar la banca, el comercio exterior, o tomar medidas extremas. Pero, si la correlación de fuerzas no te permite desplazarlo a Carlos Stornelli, y digo Stornelli, con una X intermedia, que dejó todos los dedos pegados en la persecución, Stornelli llegó a perseguir a la expareja de su actual pareja, tratando de involucrarlo en una causa narcotráfico. Todo eso, este, relatado, con pelos, señales y detalles, con una persona que hoy está privada de su libertad, Marcelo D'Alessio, ¿no? Sí. Signo de los tiempos, mira Dani, ¿qué programa volvió ayer? No, el programa nunca se fue. ¿Cómo el programa nunca se fue? No, ¿estás hablando de animales sueltos? Sí, ¿se había ido? No, no se había ido. Cambió de conductor, es verdad, en algún momento quizás salió del aire, volvió en su formación original con Alejandro Fantino. Claro. Claro, sí, sí, no. Claramente, se olvidó. Volvió la campaña. Volvió, volvió, para mí es todo un símbolo, ¿eh? Obviamente. Para mí es todo un símbolo que vuelva a animales sueltos, porque vos mencionabas a D'Alessio. Por eso, todos los chamulleros de la correlación de fuerza, porque vos me decís, insisto, a ver, primero, ganaste por 15 puntos en las PASO, si hubieses leído bien lo que te estaba diciendo la sociedad en aquel momento, hoy serías un gobierno fuerte. O sea, nosotros lo dijimos al principio, Alberto Fernández, un gobierno que surgió fuerte con la fortaleza que tienen las democracias contemporáneas, ¿no? Como bien dijo Cristina, tienen un pedazo de poder, pero el tema, ese 25% de poder lo tienen que utilizar al máximo. Pues ya sabemos para qué lo utilizó Alberto. Para hacer la mesa contra el hambre con Nardalepe y Tinelli y el de Singenta y Funes de Rioja en Puerto Madero. O sea, no quiero utilizar una expresión vulgar porque hay que ser educado en radio y demás, pero digamos que no utilizó el inicio de su gobierno como para tomar medidas profundas, acumular poder, marcar una impronta, marcar una narrativa, para nada, para nada, para nada. Pero no quiero, y hay otro tema acá, porque Alberto se victimiza con el tema de la pandemia, lo cual es cierto, y yo creo que con la pandemia hizo, tuvo muchos aciertos Alberto Fernández, su gestión, lo quiero decir, recorten esta parte, los alcahuetes de Alberto, por favor, recorten esta parte, porque escuchan solamente lo que les conviene, hizo, para mí hizo una buena gestión en muchos aspectos de la pandemia, lo quiero decir, para mí. Yo lo digo, lo estoy hablando como ciudadano que tiene la posibilidad de tener un micrófono abierto. Pero tuvo 100 días sin pandemia. Y los 100 días sin pandemia, es una cosa que estoy elaborando con un grupo de amigos, con los cuales me junto, para ver si podemos hacer algo al respecto. Analizar los primeros 100 días de Alberto Fernández. Sin pandemia. ¿Qué es lo que hizo sin pandemia? Y nos vamos a sorprender. Más que por lo que hizo, por lo que no hizo. Sin pandemia. Y después otra cosa, con respecto a la pandemia. Dos cosas, dos cosas. La pandemia, tal cual lo describe el presidente, es una situación absolutamente trágica en términos humanitarios a escala global. Pero hay dos cosas para decirle con respecto a la pandemia. La pandemia le dio 80 puntos de aprobación. O sea, la pandemia, en un punto, es algo que a él lo benefició en un tramo. ¿Y qué hizo él con los 80 puntos? Además de asumir la jefatura de campaña de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué transformación hizo? ¿Se metió en el sistema de salud diciendo, bueno, esta es una gran oportunidad para transformar el sistema de salud? ¿Qué hizo? ¿Tomó alguna medida? ¿Utilizó ese capital político del que la sociedad lo había elegido como el comandante de la pandemia? Claro, mirá, Dani. Para llegar, ya terminó, don Nico. Creo que no lo hizo, tuvo 80 puntos, lo benefició. Digo para entender lo de la pandemia. Y después está la otra cuestión, es que todos perdieron con la pandemia. No, todos perdieron, no. Andrés Manuel López Obrador, en pandemia no perdió. Macron, que es como el ídolo de Alberto Fernández, tampoco perdió. Y mirá que en Francia tuviste los chalecos amarillos, los antivacunas en Francia son poderosos, como en toda Europa Occidental. Que hay un movimiento antivacuna que está muy articulado, ¿no? Como acá, que es absolutamente marginal. Pero de la entrevista del país, y ahora ya te escucho, Nico, y me gustaría, por favor, que Eva vaya anunciando cuál es el tema, que es un tema muy interesante, el que tiene nuestra compañera Eva Moreira. Acá hay algo que me gustaría profundizar en algún momento. Es que en el diálogo que tiene Alberto Fernández con el periodista del país, dice, básicamente va a ofrecerle alimentos y energía a Olaf Scholz, al canciller alemán, a Macron y fundamentalmente a Pedro Sánchez. Dice, tenemos una reserva de gas no convencional muy importante en Vaca Muerta. que estamos desarrollando un proyecto de licuaf... 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 me cuesta, me cuesta. No, la palabra... por esta planta que quiere la Gacha Fontana, muchachos. No, está muy bien, está muy bien, por eso, bueno, es lo que hay, amigos. Y España tiene el 30% de las regasificadoras de Europa. Puede ser una gran oportunidad para España participar de la construcción de esa planta. Bueno, está buscando exportar el gas. Y la pregunta es, lo vamos a hablar mañana en el conversatorio con Amado, y seguramente con estos días con otras personas que sean especialistas en el tema del gas. El gas no debería estar para industrializar la Argentina. No debería. El proyecto es, ya que tenemos gas, es gas accesible para nuestras pymes, nuestras medianas empresas, nuestras industrias, nuestros comercios, nuestros ciudadanos, nuestras familias. Vos sabés que, mirá, el proyecto exportador... Pero, mirá, es muy interesante esto, Dani. Mientras Alberto ofrece gas a España, porque es una oportunidad, lamentablemente, la guerra no puede ser validada como una oportunidad económica, es un desastre en términos humanitarios, pero en términos económicos puede ser vista como una oportunidad para la Argentina, porque el efecto vaca muerta es el segundo yacimiento de gas del mundo. Ahora, ¿qué está pasando hoy en... ayer, hoy y mañana? Una discusión por el tema de tarifas. Acaba de mandar otro mensaje Alberto Fernández desde Alemania, ya llegó a Berlín. ¿Te leo el título del mensaje de Alberto? Por favor. Alberto Fernández desafía el kirchnerismo por la suba de tarifas y advierte que al funcionario que no le gusta, se tendrá que ir. ¿Por qué es esto? Bueno, porque sabemos que hay funcionarios del área de energía que no están de acuerdo con los niveles de aumento de la energía que se están discutiendo en la audiencia pública. Entonces, el nuevo mensaje de Alberto que utiliza el on y el off, este es un mensaje en off que se transmite en este caso a través de La Nación y de Infobae, pero bueno, ya se replicará también en los otros portales porque es un mensaje en off, en vuelo, digamos. ¿Sabes cómo es la escena? Sí, sí, bueno. Está el presidente con periodistas, ya dijimos, hay más periodistas que funcionarios, hablan con los periodistas y le dicen, lo pueden decir, sí, pero no lo pongan en mi boca. Y es raro, igual porque se pone en su boca, pero en las puertas cerradas. Igual, compañeros. Escuchó decir al presidente, voy a echar al que no quiera aumentar el gas. Igual, compañeros, esa es la línea, porque el que sí lo dijo públicamente hace una semana exacta, cuando se retomaron las reuniones del gabinete, fue Mansur, y Mansur no lo dijo eso sin charlarlo con el presidente, ¿no? Está clarísimo. Bien. No, no, es la línea, es la línea. Bien, hagamos...